El Estadio de la U les da la más popular de las bienvenidas a todos ustedes. Y esta es la rey de la mejor acción de México. ¡Quién va a ganar hoy! ¡Quién va a ganar hoy! Cuando nos encontramos ya en la Sultana del Norte, en la casa de los mismísimos campeones actuales, los tigres de la Universidad de Nuevo León, quienes ya en esta jornada 3 están dispuestos a enfrentar y más que nada a demostrar a aquellos rivales tan fuertes, las Águilas de la América, ¿quién va a seguir ganando en esta cancha? Bienvenidos al Volcán. Nos encontramos aquí con la familia Tapia y les queremos preguntar, primero que nada, ese sentimiento de aquella final que se disputó hace unas semanitas pasadas, ¿cómo se sienten hasta el día de hoy? No, pues nos duele, o sea, no es justo, no fue justo. Poco les duró la espera a estos rivales para volverse a ver las caras. Han pasado tan solo cuatro semanas desde que los tigres levantaban aquel trofeo celebrando su quinta estrella. ¿Le tenemos miedo al tigre? Por miedo no, pero juegan muy bien. ¿Quién va a ganar hoy? Empate 1-1. Eso, ¿y tenemos miedo de los tigres o no? No, por nada. ¿Quién va a anotar gol? Eh, este, Darwin. No sabe, no sabe ni quién juega. No, eso. ¡Juega de la América, no sabe, no sabe ni quién juega! ¡Una presión del UNI! La casa de los felinos recibía al menos a 42.000 aficionados que no hacían más que demostrar ese orgullo, amor y fidelidad a su camiseta. Los rivales no demostraban temor alguno, al contrario, apoyaban a los azulcremas hasta el final. Un volcán que no dejaba de temblar, pues en este estadio los cánticos y los brincos de la porra son interminables. Aunque en esta ocasión, Guiñac no fue la estrella del partido, el show se lo robó el chino Celarayan e Ismael Sosa, quienes convirtieron los cuatro tantos del encuentro. No hubo revancha para los de Coapa. Los felinos volvieron a arrancarles el triunfo.